Yo te extrañaré Yo te extrañaré Tenlo por seguro Fueron tantos bellos y malos momentos Que vivimos juntos Los detalles, las pequeñas cosas Lo que parecía no importante Son las que más invaden mi mente Al recordarte Ojalá pudiera devolver el tiempo Para verte de nuevo Para darte un abrazo Y nunca soltarte Más comprendo que llegó tu tiempo Que Dios te ha llamado Para estar a su lado Así Él lo quiso Pero yo nunca pensé Que no hubiera tanto Ya no llores por mí Estoy en un lugar lleno de luz Donde existe paz Donde no hay maldad Donde puedo descansar No llores por mí Es tan bello aquí Con calma iré Quiero que seas feliz Que te vaya bien Que te vaya bien Y cuando te toque partir Espero verte aquí Espero verte aquí La vida es bobo La vida es bobo Puede esparcirse En un momento En un momento Nada trajiste Nada trajiste Nada te llevas Solo lo que había dentro Ojalá pudiera Ojalá pudiera devolver el tiempo Para verte de nuevo Para darte un abrazo Y nunca soltarte Más comprendo que llegó tu tiempo Que Dios te ha llamado Para estar a su lado Así es lo que hizo Pero yo nunca pensé Que doliera tanto Ya no llores por mí Yo estoy en un lugar Lleno de luz Donde existe paz Donde no hay maldad Donde puedo descansar No llores por mí Es tan bello aquí Con calma iré Con calma iré Quiero que seas feliz Que te vaya bien Y cuando te toque partir Espero verte aquí Yo te extrañaré ¡Gracias! 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 ¡Gracias!